En los montes de Cárdenas se oyen sonar los campanos. En el que la nieve asoma y detiene los ganados, bajan cruzando la broma de los puertos más altos. Abandonando las brañas donde arrancaron los pastos. Donde pasaron las horas de primavera y verano. Entre riscas y veredas, entre lobos y venados. Y agrupando cenarios tras, bajan del monte hacia el llano. Haciendo por las laderas, entre barbales y estafón. Y una vez en ca, reterá es contemplado su pasón. Porque la estampa es muy bella, bajo el son de los barajos. Y al traer las paredes del pueblo, alba, na, 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 na. Larvas, calvajas, muy gordas y muy lucidos los patos. Y se meten en la cascada y a beber unos vasos. Y el perro con sus caranglas se sienta al pie de su amor. Viva, hermanas señores. Viva, hermanas señores. Con su hermano, su cantor. Para ti, ¿qué hay detrás de la vida? ¿Detrás de la vida? ¿Después de morirse? Nada. Nada que va a haber. A la vista está. Como decía Cagancho, callado está dicho eso. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.